Ayer partí sabiendo que caer Me enseñó a caminar sin miedo a intentar Ayer partí hacia otro lugar Distinto a los demás a buscar mi libertad Y dejé que se rompa lo que tenga que romperse Y dejé que se vaya quien se tenga que marchar Y me abrace con ese amor que soña siempre para los demás Y entre todo lo que perdí al fin me encontré a mí Y entre todo lo que perdí al fin me encontré a mí Me encontré a mí